Mi nombre es Ledy Rodríguez Romero y mi México del futuro sería que tiraran menos basura, que plantaran más árboles, que no los talaran y que todos los animalitos no los estén tirando tampoco a la basura, ya que los dejan al ahí se va a su suerte y hay que protegerlos también.